Música 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 Hay de majecina, se asica a la tapa de esquina Luce también que está en la sombra de tu mina Asesina, me domina, hay el carro un tora y limosina Y en la sustancia de la adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ya le gusta la gasolina, la gasolina ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,犀is fights!